Los peligros del fracking son muchos y muy variados. No sólo durante el proceso de perforación se contamina el medio ambiente, sino que durante la fractura, como ustedes saben, se inyectan millones de litros de agua y muchos, muchos productos químicos, muchos de ellos que ni siquiera se dan a conocer, son secretos de fábrica, que tienen su efecto tanto en las aguas, en la contaminación de aguas, sino en la contaminación del aire, aparte del consumo extraordinario de agua que se hace. Para que se den una idea, una vez que se empiece la explotación dentro de la zona, se va a consumir aproximadamente un 60% del agua que podría consumir la ciudad de Neuquén en un año. Es decir, el volumen de agua es muy grande, pero no sólo el consumo, sino la contaminación resultante. Toda el agua que se inyecta a los pozos eventualmente vuelve a la superficie. Cuando vuelve a la superficie, vuelve con una sopa, es una sopa química de productos que se inyectan para poder facilizar el trabajo, más los productos químicos que vienen de la formación. Son productos químicos que han estado por millones de años enterrados, lejos del alcance de las personas, que de pronto están en la superficie. Por ejemplo, metales pesados como el cromo, mercurio, arsénico, elementos radioactivos como el radio 226, que tiene una vida media de degradación de 1.600 años. Esto significa que por los próximos 1.600 años, las generaciones futuras van a estar recibiendo nuestro aporte de contaminación. Tenemos también las pérdidas de gas natural al aire. El gas natural tiene un 79% de metano. Ese gas contribuye al efecto invernadero, es decir, que atrapa la temperatura y no deja que el planeta se ventile a la noche. Como consecuencia, la temperatura del planeta va subiendo y subiendo y subiendo. En el cono sur, nosotros sabemos lo que eso significa, lo vemos todos los años con las temperaturas cada vez más altas en invierno, los incendios en Córdoba, las temperaturas de 34, 35 grados en Buenos Aires. Todo eso es consecuencia del efecto invernadero que producimos con el consumo de combustibles. Y la explotación de los no convencionales tiene el problema adicional que durante el proceso de fractura, al terminar cada una de las fracturas, que son muchas en cada pozo, se ventea al aire todos esos productos, todos esos gases que salen de fondo del pozo, con, ya les digo, una cantidad muy elevada de metano.